Si de los apóstoles conocemos los nombres y llegamos al Evangelio de Juan y nos encontramos con el discípulo amado, nunca se dice el nombre de él. ¿Quién era? ¿Quién es el discípulo amado? Quédense con nosotros en este nuevo acercamiento a los textos bíblicos. La Palabra Un nuevo acercamiento a los textos bíblicos Como es habitual, iniciamos con la respuesta breve. Diríamos entonces que el evangelista Juan, a través de un procedimiento narrativo, involucra a los lectores de todo el tiempo para que se identifiquen con ese discípulo amado. Porque es que el discípulo amado inicia sus apariciones y sus experiencias de camino y de seguimiento de Jesús con la última cena. Nosotros la reconocemos como la Eucaristía. Entonces es un momento donde la comunidad de Juan introduce como necesidad a cada uno de esos creyentes que quizás de pronto no conocieron personalmente a Cristo Jesús, pero sí lo conocen a través de la Eucaristía y empiezan a tener unos momentos tan íntimos y grandes que pueden ser considerados también de sus discípulos. Vamos a introducirnos en la respuesta extensa, no sin antes encomendarnos a la iluminación y guía del Espíritu Santo. Yo les invito entonces para que nos santigüemos y iniciemos con esta hermosa oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recitémoslo juntos. Oh Espíritu Santo. Amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios Padre, bien de mis hermanos y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame cierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, entonces, vamos a necesitar la Biblia. La vamos a tener siempre a la mano porque vamos a meternos con el elenco de los doce. Empecemos buscando el Evangelio de Mateo. Mateo, en el capítulo décimo, vamos a leer la elección de los doce y los nombres correspondientes. Entonces, los primeros versículos del capítulo diez. Dice entonces, los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro y su hermano Andrés, Jacobo, hijo de Cebedeo y su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el Publicano, Santiago, hijo de Alfeo, Simón Caraneo, Judas Iscariote, que lo entregó. Allí tenemos entonces el primer elenco de los doce apóstoles. Entonces, pasamos al Evangelio de Marcos, el que continúa allí seguido y buscamos en el capítulo tercero de Marcos y vamos a también a encontrar el elenco de los doce, de los versículos dieciséis y diecinueve. A Simón, a quien puso por nombre Pedro, a Santiago, hijo de Cebedeo, a Juan, hermano de Santiago, a quien es apellido Boanerges, es decir, los hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote, que lo entregó. Ahora pasamos al Evangelio de Lucas, capítulo sexto del Evangelio de Lucas, y nos vamos a encontrar en los versículos catorce y siguientes nuevamente en el elenco. A Simón, a quien también llamó Pedro, su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y de aquí ya saltamos, pero a los hechos de los apóstoles. ¿Por qué no, Juan? Ya lo vamos a explicar más adelante. Miremos entonces hechos de los apóstoles, capítulo uno, versículo trece, y dice acá, Al llegar a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde estaban alojados, eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, hijo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Entonces aquí vemos que en cada uno de los evangelios, incluidos los hechos de los apóstoles, están el elenco de los doce. Pero cuando nos acercamos al evangelio de Juan, Juan no trae el elenco de los doce. Es algo muy particular en el evangelio de Juan. Sin embargo, aunque no traiga el elenco, sí los menciona. Y digamos que los menciona mucho más que lo que hacen los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, hasta los mismos hechos de los apóstoles. Tiene pues como una referencia a ellos grande, pero no los elenca o no los pone como una lista de un llamado particular. Aunque los nombra y aunque no hace pues como el elenco y aparecen demasiado, sí aparece un personaje misterioso, el que nosotros llamamos discípulo amado. Y aparecen en los momentos de más intimidad, de más cercanía. Comienza desde el momento de la cena, como ya lo habíamos compartido en la respuesta breve, hasta el final. Pero siempre descrito o denominado el discípulo amado. Nunca se dice su nombre. Vamos a ver entonces esos pasajes donde él aparece. Nuevamente en la Biblia, con la Biblia en mano, vamos a buscar el evangelio de Juan. Nos ubicamos en el capítulo 13. Para tener presente lo siguiente, a partir del capítulo 13 es que aparece el discípulo amado. Antes no se va a encontrar. Entonces ahí hay otro ítem, como otro punto que tenemos que tener en cuenta para lo que ahorita vamos a encontrar como la solución extensa. Y busquemos los versículos 23 hasta el 26. Dice entonces, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas, Simón, hizo señas, Simón Pedro para que preguntara quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? El contexto es la última cena y ya sabemos lo de la tradición. Además de esto, tenemos otro pasaje a continuación, en el versículo ya capítulo 19. Encontramos nuevamente el discípulo amado, pero ya en los versículos 25 al 27. Dice entonces, Estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clofaz y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo, a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, He ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Ahí tenemos entonces otro testimonio. Pasamos ya al capítulo 20, versículos del 2 al 10. Dice, Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba a Jesús. Y les dijo, Se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo, el que amaba tanto a Jesús, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y asomando se vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Ahí pues continúa el texto. Y después pasamos al capítulo 21, a continuación, versículo 7. Y leemos, Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, Es el Señor. Simón Pedro, cuando yo quiera al Señor, se ciñó la ropa, porque estaba despojado de ella, y se tiró al mar. Entonces, además de correr hacia la tumba, lo reconoce al Señor en la pesca. Aparece también ahí seguido, pero ya en los versículos 20, y al 23 aparece nuevamente el discípulo a quien Jesús tanto amaba. Volviéndose a Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y que le había dicho, Señor, ¿Quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, Si quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Sígueme tú. Ese es otro pasaje. Y el último sería en el versículo 24, ya prácticamente al final del Evangelio de Juan, dice, Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Entonces, hay seis momentos en los cuales aparece la persona, aparece la persona del discípulo amado, pero sin identificarlo. No sabemos ni el nombre, no sabemos su patria, su origen, no sabemos a qué familia pertenece, no sabemos su profesión, no sabemos cuál es su carácter, cómo fue llamado, cuál fue su vocación, no sabemos nada. Entonces, ya de entrada, sabiendo que aparece desde la última cena hasta el final del Evangelio, la pregunta es, ¿Quién es el discípulo amado? ¿Cómo podemos identificarlo? Ahora, vamos a trasladarnos a la tradición para decir que la primera propuesta de identificación de ese discípulo amado fue Lázaro. Para poder entender mejor por qué Lázaro, vamos a mirar el texto bíblico y entonces, ubiquémonos en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Ya aquí ya tenemos una primera pauta, porque es que, en el capítulo 13, aparece el discípulo amado, pero algunos lo relacionan con Lázaro, pero Lázaro se encuentra en el capítulo 11. Entonces, ahí vemos que ya de entrada, quizás de pronto no es la mejor propuesta, porque si fuera Lázaro, pues continuaría entonces el nombre de Lázaro. Por decir algo, Lázaro, el discípulo amado, pero no aparece así. Entonces, ¿por qué la identificación? En el capítulo 11, versículo 3, aparece, ubiquémonos allí, aparece el término, amor. Entonces dice, enviaron pues las hermanas a decir a Jesús, Señor, al que amas, está enfermo. Y si miramos en el texto en griego, nos vamos a dar cuenta que utiliza precisamente ese término, ese término como de amor, de sacrificio, el ágape, que ya habíamos visto en alguna otra ocasión. Y también en el versículo 5, Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y aparece nuevamente Agapa, por ejemplo. Entonces, el amor que tiene de sacrificio y de entrega de donación. Entonces, en base a eso y a otros testimonios más, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertar, en el versículo 11, versículo 36. Y entonces los judíos dijeron, miren cuánto lo quería, algunos propusieron. Entonces, como no sabemos cuál es el nombre del discípulo amado, seguramente era Lázaro, porque tenía un aprecio personal por él, porque fue el primer joven resucitado por Jesús, porque es un personaje masculino y como se dice, el discípulo amado tiene que ser un caballero, un varón. Además de eso, ese discípulo entonces era tan entrañable que tenía hasta la posibilidad de estar cerca del Señor. Y si el Señor le permitía ese acceso era porque había entablado con una relación muy fuerte y precisamente esa relación ya la tenía con Lázaro. Pero vemos entonces que hay como ciertas diferencias y ciertas pautas que nos hacen pensar que quizás de pronto no es él. Además, ¿por qué los evangelistas normalmente tienden a distinguir perfectamente cada uno de los discípulos para que no se generen confusiones? Por ejemplo, dicen Santiago el de Alfeo como hemos leído, pero también después hablan en el mismo elenco de los doce Santiago el menor. O dicen Judas el de Santiago y después dicen Judas Iscariote. O igualmente dicen Juan Cebedeo o Juan Bautista. Entonces, digamos que identificarlo con con Lázaro no sería quizás de pronto lo más conveniente. Además, porque tendríamos que meternos en el texto de Mateo, busquemos Evangelio de Mateo capítulo 26 versículo 20 y nos vamos a dar cuenta que en ese contexto de la última cena al llegar la noche dice el texto Jesús se había sentado a la mesa con los doce discípulos y Lázaro no sería parte de los doce discípulos. Entonces, y el discípulo amado, recordemos, estaba con Jesús en la última cena. Entonces, no podría ser Lázaro la primera, digamos, como propuesta o posible solución a la identificación del discípulo amado. Se habla también de otro posible discípulo amado, el joven rico. Recordemos la pregunta que hace él, qué debo hacer para ganar la vida eterna. Se gana de Jesús una admiración. Busquémoslo precisamente en el Evangelio de Marcos capítulo 10 versículo 21 dice entonces Jesús le miró con afecto y le contestó una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riquezas en el cielo, luego ven y sígueme. Pero, si fuera el joven rico, ¿por qué rechazó a Jesús? Si fuera el discípulo amado, ¿por qué le dice no a la invitación de Jesús de seguirlo y de poner únicamente su confianza en él y no precisamente en las riquezas? Entonces, también descartamos esa segunda propuesta. Otra propuesta que se ha generado con la tradición es identificarlo con Natanael. Ahí tendríamos entonces que ir al Evangelio de Juan y buscar en los primeros, en el primer capítulo, versículo 47. Y nos vamos a encontrar con Natanael. Dice entonces el texto cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba dijo de él aquí está un verdadero israelita quien no hay engaño y lo identificaban de pronto porque lo reconoce como el hijo de Dios, como el rey de Israel. El problema con Natanael es que únicamente lo menciona Juan, no lo mencionan los otros evangelios, especialmente los sinópticos, entonces digamos que tampoco podría ser una posible respuesta a la identificación del discípulo amado. Y por último encontramos dentro de la tradición ya el clásico que seguramente ustedes lo pensaron desde el inicio pues padres que el discípulo amado es Juan. Aquí está la cuarta propuesta Juan. Es la de más aceptación popular es la que está avalada por la tradición antigua Ireneo lo identifica como él y muchos más especialmente en la historia de Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica en este gran libro él habla pues y hace la identificación por testimonio de Polícrates que Polícrates fue discípulo de Policarpo y Policarpo discípulo de Juan entonces se hace pues como esa identificación de por qué tendría que ser Juan el discípulo amado. Además pues que también algunos presentan como una posible forma de corroborar esta idea que el cuarto evangelio como tal no nombra a Juan como apóstol como o como de los doce es decir el evangelista escribió el texto pero nunca se presentó a sí mismo como yo soy Juan o Juan el que guarda pues como un silencio quizás de pronto como por modestia o por humildad queriendo de pronto no 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 meterse dentro de la de la historia sagrada quizás de pronto por eso pero lo vemos pues sí como los momentos más importantes de la vida del señor vemos en esos momentos de intimidad siempre están presentes estos tres Pedro Pedro Juan y Santiago están pues como los tres juntos en el momento de la transfiguración en el momento de la resurrección en el momento de la crucifixión a ellos les cambia el nombre y les habla precisamente de de que van a estar hasta el fin del mundo entonces vemos que que la tradición de acuerdo pues a lo que se encuentra en el texto como tal corroboraría y conformaría y confirmaría el hecho de que sea precisamente Juan pero si fue Juan y de pronto no se quería identificar con su nombre pudo haber utilizado otros medios como por ejemplo decir yo era su predilecto o yo el llamado discípulo amado o quizás de pronto el amado mismo de Jesús pero no utilizo siempre esa 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 denominación para dejar claro algo mucho más allá entonces no podríamos decir que quizás sea precisamente Juan ahora hay una diferencia si era el discípulo que tanto amaba y lo presentan siempre como tan idealizado como tan bueno como tan firme como tan concreto como tan decidido como con las ideas claras con esa cercanía con el señor como sin una falla sin un error ahora como entendemos por ejemplo lo que se encuentra en el evangelio de Lucas busquemos el evangelio de Lucas capítulo noveno como entendemos esto en el versículo 51 cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo emprendió su viaje con valor su viaje a Jerusalén envió por delante mensajeros que fueron a una aldea de Samaría para prepararle alojamiento pero los samaritanos no quisieron recibirle porque se daban cuenta de que se dirigía a Jerusalén cuando sus discípulos Santiago y Juan escuchen pues Juan vieron esto le dijeron señor si quieres diremos que baje fuego del cielo para que acabe con ellos pero Jesús se volvió y lo reprendió luego se fueron a otra aldea entonces de dónde cómo entendemos este reproche y cómo entendemos el deseo de ellos de que la aldea sea consumida de Juan estamos hablando de Juan como el discípulo amado o cómo entendemos esta otra situación por ejemplo en el evangelio de Marcos ahora vámonos para el capítulo décimo en el evangelio de Marcos cómo entendemos este pasaje también un poco difícil versículo 35 Santiago y Juan hijos de Cebedo se acercaron a Jesús y le dijeron maestro queremos que nos hagas el favor que vamos a pedir él les preguntó que quieren que haga por ustedes le dijeron concédenos en tu reino glorioso que nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierdo es decir el deseo de poder el deseo de la primacía el deseo de estar con él entonces el primer puesto entonces dice bueno cómo hago yo para comprender a un discípulo amado que es tan perfecto y que está en los momentos más íntimos con un Juan que por algo lo llamaron los hijos del torneo porque el carácter era fuerte y además de eso tenían ciertas ambiciones de ser los que estuvieran con Jesús en el cielo en los primeros o puestos más importantes entonces digamos que Juan la dejamos como la respuesta de la tradición y pues no podemos ir en contra de la tradición pero la respuesta del discípulo amado va mucho más allá porque va en miras a una comunidad de Juan recordemos que me explico mejor la vida de Jesús se desarrolló en esos tres últimos años digamoslo así del ministerio 30-33 que hablamos pues dentro de nuestro conocimiento pero cuando se escribe Juan el evangelio de Juan cuando se escribe ya han pasado si miramos ya han pasado unos años unas decenas de años considerables hasta el año 80-90 entonces ya han pasado más de 50 años han pasado 60 años 70 años entonces quiero decir con esto que se escribe la historia del señor pasado un tiempo pero además de escribirla porque pues tenía buena memoria y tenía y era una cosa primero que se había transmitido oralmente y que se había compartido precisamente a través de la familia de las comunidades cristianas también empieza a reflejar el evangelio detrás toda la experiencia de una comunidad que cree en un señor que ama a Jesús que lo ha seguido que quizás de pronto ya no lo conocieron muchos de ellos no lo conocieron el apóstol quizás Juan o los que estuvieron ya más en ese momento ya más mayores pero ya hay nuevas generaciones entonces en el evangelio de Juan detrás se empieza a reflejar todo lo que se vive dentro de una comunidad en ese caso la comunidad de Juan y esa comunidad deja entonces además de la de toda la historia sagrada de toda la historia de la salvación de la persona de Jesús todo lo que está ahí deja también unos vestigios deja unas huellas de la vida de la comunidad de Juan y entre una de ellas precisamente está el discípulo amado entonces podríamos decir además que de Juan que existió serían el discípulo amado cada una de esas personas que en el tiempo en el cual se escribió el evangelio de Juan 90 o el año que haya sido se convirtieron en esos discípulos amados sin nombre y también después pasado más de dos mil años en nuestra época cada uno de nosotros tú y yo nos convertimos en ese discípulo amado ese discípulo amado que contempla que escucha que acompaña que recibe a la Virgen María que cree que reconoce ese discípulo amado que está en la cena ese discípulo amado que está cerca al pecho de Jesús ese discípulo amado que está ahí en la cruz ese discípulo amado que recibe a la Virgen María en su casa por algo nosotros somos tan 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 marianos entonces el título discípulo amados nos involucra a todos los creyentes y cuando leamos entonces el evangelio de Juan es la invitación y nos encontremos a partir del capítulo 13 en adelante con el discípulo amado piensa que eres tú esa es una clave de lectura hermosa y entonces mete tu nombre algún sacerdote en algún momento nos decía eso mete el nombre tuyo no discípulo amado mete tu nombre Gabriel, Andrés, Simón, Juan mete tu nombre para que seas parte de la historia de amor porque precisamente el evangelista Juan es una historia de amor hermosa y que tú seas o que hagas parte de ese protagonismo el discípulo amado entonces hermanos es un retrato para todos la próxima el próximo acercamiento tendremos la oportunidad de acercarnos de valga la redundancia de a otro personaje maravilloso quien era la samaritana bienaventurados felices dichosos afortunados cada uno de estos discípulos amados que escuchan la palabra de Dios y la práctica hasta un próximo encuentro de la próxima y la próxima de la próxima